Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Que justamente son las que necesitamos todos los días para ver qué hacemos, cómo nos comportamos estos seres humanitos. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! Aquí estamos, en un día precioso. La verdad que sí, es un día primaveral. Ojalá que los que no lo tengan, que lo podamos mandar con la palabra. Nosotros siempre hablamos de las herramientas, las que nosotros necesitamos, digo, como humanos, para relacionarnos, interrelacionarnos. Y en este caso me parece que vamos a tener que necesitar una herramienta para que funcione mejor la conexión. La conexión telefónica, pero es bastante parecido, sí, sí, es bastante parecido. Pero requiere de mantenimiento y me parece que la conversación que vamos a tener hoy también habla del mantenimiento que requieren los vínculos más cercanos que uno tiene y los no tan cercanos. Pero hay un mantenimiento vincular, como quien hace un mantenimiento de su coche o de su casa, requiere de mantenimiento. Así que me gusta la pregunta de hoy. Bien, los ofendidos seriales. Agustina de Cava. Muchas veces detecto, Agustina es la que propone el tema, ¿no? Sí, sí. Muchas veces detecto que estoy escaneando las actitudes de los demás para asegurarme de que no están ofendidos, dicho entre comillas, conmigo, ¿no? O sea, ella dice que confundidos con ella. En mi familia de origen, en mi familia de origen, se usa casi constantemente este mecanismo de ofenderse ante nimiedades o cosas que se decidan sin la anuencia o aprobación, o aún porque se eligió decir un no. No, no se le dio lo que esperaban, cómo esperaban, cuándo esperaban. ¿Qué les pasa a los ofendidos seriales? ¿Cómo me salgo de este patrón de chequear tanto las emociones de los demás para no gastar tanta energía pensando, indagando y culpándome por lo que le pudo caer mal al otro? Quiero poder ser libre de ser. Muchísimas gracias a todos los que hacen el programa. Soy fan número uno y son una gran bendición en mi vida, nos dice Agustina de Cava. Ahí tenemos a Agustina en la ciudad de Buenos Aires tumultuosa y crispada. O sea que te moves en un ámbito, Agustina, donde salir a la calle ya es crispación. El tránsito es crispación, las marchas que cortan la calle son crispación. Trispación, mira qué interesante, de las tripas, afecta a las tripas. Al leer la pregunta de Agustina, que la dejamos tal cual la mandó porque es extensa, pero sus detalles tienen valor en sí. Me gustaría definir esto de ofenderse y también por las dudas, no para Agustina, porque seguramente ya ha hecho este discernimiento, pero para alguien que a lo mejor viene a parar por el título a esta columna, considerar también el hecho de que estamos en un tiempo en donde ofender al otro es un estilo de comunicación. No seguramente lo que le pasa a Agustina, que está, entiendo, preguntando por la gente que se ofende por todo, gente susceptible. Y después está, que seguramente, digo, no lo tiene Agustina, el estilo de comunicación tosco que tenemos en casi cualquier lugar del mundo. Lo diría por oposición, la falta de gentileza en los vínculos, inclusive en personas que son gentiles en el mundo. Cuando llegan a lo más íntimo y se cierra la puerta de la familia, de la pareja, ahí la gentileza se acaba. Y lo que hay son, a veces, en Argentina se dice gastar al otro, decirle cosas que sean chocantes, pero parecen como en broma, pero lastima. De hecho, ofender es la etimología que siempre vamos a parar ahí, es golpear, herir. Y el bullying es el ejercicio consciente de la ofensa para lastimar al otro, gastar al otro. Entonces, me gustaría así dejar en claro que el contexto desde donde vamos a tratar esto es que lo mejor que puede pasar en los vínculos es que haya gentileza, ejercer la gentileza, la paciencia, con los vínculos cercanos en particular, y que eso no está dado hoy en nuestra cultura. En 2022 no está dado, sino lo contrario en la mayoría de los países. Y también es lo que muestran los medios, ¿no? En la manera en que inciden las novelas, las películas. Rara vez hay gentileza. De manera que, bueno, plantado ese punto, nos vamos a los ofendidos seriales. Dale. Me gustó. ¿Vamos por ahí, Rosita? Sí, sí, por favor. La primera parte quisieras decir algo. No, todavía no, todavía no. Bien. Por último, agregaría ejercer la gentileza e ir instalándola en los vínculos. La verdad que da una felicidad posible. Y la sensación de que cuando se cierra la puerta no hay que defenderse de nadie. Eso es muy importante. Si yo pudiera enfatizar lo importante que es tener entornos donde uno viva, en donde no tengamos que defendernos de aquella persona con la que convivimos. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestros hijos. La gentileza da eso, que aunque la calle esté enrarecida y difícil, aunque el mundo esté complicado, cuando se cierra la puerta, el sistema nervioso central recibe la señal de que podemos sacarnos la armadura. Quien no puede sacarse nunca la armadura está en problemas. O sea, que es el campo fértil para problemas de salud. El estar con un organismo que está siempre en modo defensa. Necesitamos, y esto puede ser una conversación de pareja, familiar, debatir esto, cómo ser gentiles, atentos, los unos con los otros. Y poder entonces generar un ámbito seguro, donde eventualmente, si hay algo que ofenda, es una excepción por error, por una broma mal hecha, por exceso de susceptibilidad, o porque realmente ha habido algo ofensivo. Y en ese caso nos sentamos y hablamos al respecto. Lo otro, nos vamos entonces a los ofendidos seriales. Agustina, vamos por ahí, Rosita. Sí, 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 por favor. La persona susceptible no sabe lo difícil que es. La persona que se ofende tan fácilmente tiene la visión de que está rodeada de victimarios. O sea que, o somos personas que simplemente vivimos, o somos víctimas, o somos victimarios. El ofendido serial, y ahora ya estamos hablando de este, del susceptible, del paspado, como se dice en los pueblos del interior de nuestro país. Del paspado, ¿no? Esa persona que alguna vez he recordado en nuestras columnas, que ya son tantas, no hace tanto, pero viene a cuento en esta, de una terapia de pareja que yo estaba atendiendo, donde la paciente era ella y cada tanto venía también él. Y él me decía que la amaba, pero que la situación que ella tenía de ofendida serial era que a veces me da la impresión como esas personas que se han dormido al sol y que uno no sabe cómo tocarla porque se pone una camisa de seda y le duele, le arde, porque está enrojecida, está inflamada. Entonces, yo no sé cómo hablarle, no sé qué callarme, no sé en qué momento decir las cosas porque siempre es inoportuno. Entonces, nada, no sé cómo relacionarme y la amo. Entonces, hay veces en que, y posiblemente sea el caso de Agustina, está hablando seguramente de gente a la que quiere, de gente muy cercana, de su familia. Y esta situación que ella describe de chequear, escanear al otro para ver si está ofendido y si está ofendido si es conmigo y qué es lo que dice para ofender. Entonces, aquí hay dos temas. Uno es si alguien que nos escucha es un ofendido serial, es alguien extremadamente susceptible. ¿Cómo cultivar el ser sensible sin ser extremadamente susceptible? Porque la verdad que nos volvemos muy difíciles para otros. El ofendido serial, la persona susceptible, toma todo como algo personal. Cuando digo esto, me acuerdo, si me permiten la autorreferencia, me acuerdo de mí jugando por primera vez al carnaval. Por lo menos en nuestro país y en muchos otros, inflan con agua unos globitos, aquí les llamamos bombistas, no sé si se siguen llamando así, tendría yo cinco años con él. Como nunca habíamos tenido plata para comprar bombitas y ese año sí, bueno, yo quería jugar, yo quería jugar a todo lo que mi hermano jugara, mi hermano mayor, el único que tengo, si mi hermano jugaba, yo jugaba. Pero cuando recibí el bombazo y me dolió porque pica la bombita de agua, solo que si uno se está divirtiendo es parte del juego, lo tomé como algo personal y me largué a llorar, como una traición. ¿Cómo eso era un juego? Lastimar era un juego. Y por supuesto que me salí del juego, donde el agua estaba muy fría y a mí no me gusta el agua fría, donde eso me dolió y me lo tiró mi hermano, que debiera defenderme y que nunca me hacía daño. ¿Por qué me estaba haciendo eso a mí? Justamente. Eso es lo que siente el ofendido serial. Siente, toma eso como algo personal, e inclusive algo que está destinado a otra cosa, que está destinado a reírse en ese caso, y que inclusive puede que haya consensuado, como era en mi caso, ser parte del juego. De manera tal, Rosita, Agustina, que si esta columna le llega a alguien que se identifica con el susceptible, a lo mejor puede ir modificando esa actitud. Esa actitud, obviamente, no me pasó solamente ahí. Fue en todo caso una de las primeras señales de que yo era así. Y ojalá yo me hubiera dado cuenta de que yo era así. O sea, demasiado hipersensible. La persona sensible, en general, además está como orgullosa de su sensibilidad. Entonces, ¿por qué va a querer cambiar algo que honra? Que se enunciaría, Rosita, más o menos así. Yo nací tan sensible, porque a mí me afecta, positivamente o no, el mundo y sus dolores y los árboles en primavera, y cuando un pájaro tiene una ala caída, y todo eso, que bueno, está bárbaro ser sensible. Pero hay que tener otro lugar desde donde vivir. Hay que curtirse, como se curte en la gente que trabaja rudamente, no sé, un albañil, al sol tiene la piel curtida. Necesitamos ser sensibles, pero lo suficientemente curtidos, como para no andar penando todo el día, porque el mundo es tosco. Entonces, sí, hay feos olores en la ciudad, sí, las bocinas suenan demasiado, hay mucho ruido, y sí, hay tosquedad en el vértigo de la conducta de los seres queridos y los que no lo son. Hay tosquedad en el tránsito, cuando uno maneja, a veces hostilidad directamente. Entonces, cuando hablamos de convivencia, el que es susceptible debe saber que el que viene de la calle también está lastimado, golpeado por la tosquedad del día. Y hay que tenerse paciencia mutuamente. Eso, si lo que queremos es practicar el amor entre todos. Pero a lo mejor Agustina está viviendo esto en una familia que no tiene el más mínimo interés en cambiar. Acá, la que tiene ganas de cambiar es Agustina. Y a mí me gusta que lo que estoy planteando no sea, ¿cómo los cambio para que no sean tan ofenderos? Como decía una amiga. Lo decía respecto de su gato. Entre las especies que solemos adoptar, el gato es el ofendero. Permítase el neologismo. El gato se ofende y lo muestra muy claramente con sus orejas para atrás, los bigotes para atrás y nos mira como diciendo ¿qué no entendés que no quiero que me acarices ahora? ¿Cómo se te ocurre encender la luz? ¿No ves que estoy durmiendo? ¿No ves que estoy descansando? El gato se ofende porque tiene como esa hidalía del rey. Un perro ofendido en mi vida lo vi. Jamás. Jamás ni un perro ofendido. Pero los gatos se ofenden todos. Se ofenden entre sí. Se muestran ofendidos entre sí y con nosotros los humanos. Ciertos gatos en particular tienen la actitud de un rey ante un vasallo que ha entrado sin inclinarse ante su majestad. Entonces, si uno funciona como ese gato ofendido y bueno, es un problema pero acá tenemos otro problema que es ¿cómo hago? Dice Agustina para no andar escaneando a todo el mundo con miedo de ser el vasallo que entra y no sea inclinado ante su majestad. Rosita, ¿querés antes de seguir aportar tus lindas cosas siempre? Entiendo que sí. Para mí por un lado están los ofendidos seriales y por otro lado están los ofendedores seriales inconscientes. Entonces, entiendo que no se puede andar por la vida escaneando a las personas. Se cortó. Retomamos el contacto con la licenciada Virginia Gawel. Vamos a ver si corremos mejor suerte esta vez. Virginia. ¿Sabés que me imaginaba como una escena que yo fuera Agustina y del otro lado vos o Jessy que también está allí se cortó la comunicación es muy claro pero del otro lado el ofendido diría me cortaste me cortaste mirá vos crees que yo tengo la mañana solamente para atenderte a vos me cortaste justo sí qué casualidad justo cuando estaba hablando yo ahí se cortó o sea que vos decís lo tuyo pero cuando voy a hablar yo nunca tengo espacio ¿qué se hace con eso? pero no te corté se cortó sí, sí ya sé la otra vez pasó lo mismo con tu padre cuando el otro se crispa porque está ofendido tenemos que saber que ahí no entra nada no ingresa una explicación rara vez o sea que es gastarse uno tratar de convencer al otro entonces hace falta y a veces sirve una conversación al respecto a veces uno puede expresarse con los más cercanos con los más más cercanos a través de una carta una carta en donde una carta un mail pero mejor una carta en donde uno pueda explicarle qué siente qué le está pasando y qué está tratando de hacer a partir de ahora porque los quiero porque los amo o sea disfrutémonos entre nosotros a punto a que seamos más felices en casa esto nos quedó de la abuela a la abuela de la abuela y así cada uno pero nosotros podemos ser más felices que ellos por ejemplo ahora supongamos que nada de esto va a llegar del otro lado que Agustina esté entre personas que no desean cambiar nada inclusive que entienden que lo que está pasando tiene un único origen que son los demás por supuesto cuando los demás son el problema estamos realmente en una desgracia cuando asumo que yo puedo hacer algo al respecto veo cuál es ese algo y me apodero de mi vida de las circunstancias aquí entonces Agustina lo que si somos los susceptibles ya vimos un poquito qué es lo que podemos hacer y la consigna es se enuncia en distintas tradiciones no te lo tomes personalmente no seas tan paspado listo en cojete de hombros hay una frase que me disculpe el autor pero no lo recuerdo pero dice que la sabiduría consiste en saber qué dejar pasar y ahí yo te diría que estás como cumpliado para el que le sirva la frase investiguela porque también sirve para saber cuándo yo debo intervenir o no yo que agarro enseguida la espada y salgo a hacer justicia a lo mejor lo que te va a hacer con la espada es pelar papas y nada más o sea que no se trata de que yo salga a hacer justicia ni cosa parecida bien es lo que uno debe dejar pasar bien ¿puedo meter un bocadilio? por favor porque antes que me ofenda dale dale yo estaba diciéndote antes que se cortara la comunicación que había ofendido seriales y ofendedores seriales inconscientes y que entiendo que no se puedan dar por la vida escaneando a las personas antes de poder esgrimir algún comentario porque perderíamos la espontaneidad y la otra bueno la última parte de mi inquietud es la hipersensibilidad o susceptibilidad ¿determinan nuestro número en el enneagrama? lo segundo sí es posible que la mayoría no sepa qué es enneagrama pero pueden buscar hay una conferencia que di alguna vez por los distintos eneatipos cada uno se ofende por distintas cosas o sea que sería largo ver por qué se ofende cada uno pero te diría que el ocho se ofende que es el líder se ofende porque no han obedecido a lo que dijo que tenía que hacer o sea eran las diez no dieciscuatro minutos a ver por ejemplo en tanto que el sensibilísimo cuatro se ofende porque vos no valorás lo que yo hice ¿sabes el trabajo que me dio hacer esto? y el dos se ofende por otra cosa o sea que hay distintas versiones de por qué se ofende y de qué manera se ofende cada enneatipo pero es muy interesante sí observarlo ver por qué ver cómo en relación a lo primero se me fue ahora la pregunta el núcleo de la pregunta era digo que que uno no puede andar por la vida escaneando a las personas antes de poder hacer algún comentario porque uno perdería la espontaneidad sí perfectamente en verdad lo espontáneo en Agustina es escanear adaptarse y ver cómo ir ¿te acordás Kung Fu? la serie Kung Fu que era tan linda en nuestra adolescencia una serie basada en el taoísmo se veía el monje caminando sobre papel de arroz y su tarea era no arrugar el papel de arroz y eso es muy difícil porque es un papel muy fino entonces así anda Agustina por la vida para no despertar susceptibilidades aprendiste a hacer eso Agustina como estrategia de supervivencia o sea que cada uno encuentra como hemos hablado alguna otra vez su modo de sobrevivir el niño sabe muchas cosas y una de las que sabe es que depende de que esos adultos le den de comer lo cuiden del frío lo protejan si hay algo difícil y si se enferma se ocupen de curarlo el niño sabe eso mi supervivencia depende de ustedes ¿qué necesitan que haga yo? ¿tengo que ser simpático? ¿seré el más gracioso? ¿tengo que ser enojón? y así si se ocupan de mí pues pegaré cuatro gritos lo que encontró Agustina es ¿me tengo que sobreadaptar? ¿tengo que callarme? ¿tengo que andar como pisando huevos? lo voy a hacer ahora no sé qué edad tendrá Agustina pero dijo yo no quiero hacer más esto no quiero hacer más esto sobreadaptarse tiene una expresión física inclusive es como encogerse para ocuparme el menor espacio posible pero eso por supuesto que también se expresa en cosas que le pasan al cuerpo porque para poder no ofender o que el otro no se sienta ofendido hay un encogimiento de la espontaneidad claro que sí hay un encogimiento de la espontaneidad y eso se verifica en la espalda en los hombros en la panza a veces inclusive hay rostros donde hay marcas de una sonrisa perpetua que no es real es una sonrisa de está todo bien no es cierto está todo bien y ahí atrás de esa sonrisa hay mucho dolor y la espontaneidad coartada claro que sí de manera tal que Rosita en relación a tu pregunta a donde podría dirigirse ahora Agustina es un territorio no conocido que es no me voy a hacer cargo de que sientas que yo te ofendo entonces uno sube y baja los hombros y esa práctica se llama la verdad no me importa hoy en día se usan otras maneras más toscas de decirlo vulgares no es mi problema o sea si esto te ofende no es mi problema yo sé lo difícil que es porque también he sido una niña sobreadaptada una mujer sobreadaptada lo que es ahora no me sobreadapto más y cuando me sobreadapto lo miro y a veces sí ahí entonces uno puede elegir que están de alguien susceptible pero que bueno ya es una persona mayor y voy a tratar de no hacerle sentir que la ofendo aunque yo sé que no la estoy ofendiendo me sobreadapto porque quiero a esa persona ese rato en el que estoy pero no voy a vivir pidiendo permiso para ver cuánto aire respiro en la habitación por no sacar oxígeno a otro vio entonces una amiga muy querida decía que su su dicho era andar pidiendo disculpas por la vida y cuando empezó a no querer eso dijo perdonen las disculpas y ella se reía perdonen las disculpas no voy a seguir disculpándome por aspirar el aire que me toca en esta habitación entonces hay muchas salidas una de ellas es el humor hay gente que tiene eso de manera espontánea pero dale no es para tanto dale dale mi mamá le decía a mi papá que era un ofendido serial mal el castigo de mi papá era levantarse de la mesa en vez de mandarnos sin comer entra a la cama lo que él hacía era irse él sin comer y nosotros nos quedábamos con el tenedor colgando mi hermano y yo y ya sin apetito la panza echó un nudo y por supuesto que mi papá no volvía y eso es un castigo muy feo para todo todos nosotros cuando somos niños que mamá o papá no nos mide o no nos hable porque se ha ofendido es un castigo muy severo es como la etimología son golpes psicológicos muy fuertes que como no son golpes físicos hay veces en que el niño no registra que ha sido golpeado es como un trauma casi por omisión lo que comete el adulto en ese caso parece algo chiquito porque nos ha retirado la palabra pero esa indiferencia ese ofendimiento para un niño es una amenaza de vida y es la corroboración para ese tipo de niño de que no existís acá viste que se dice como una ofensa ¿sabes qué? vos no existís no existís es como decirle sos un pobre tipo a un ex por ejemplo no existís vos qué me va a importar que salgas que no salas con alguien vos no existís no importás nada no valés nada eso es cuando uno ignora al otro hoy en día me clavó el visto me clavó el visto leíste mi mensaje pero lo que me estás diciendo es ni me voy a molestar en contestarte ¿sabes? eso es re doloroso una cosa que desgraciadamente suele hacer se dice nunca lo vi se dice que la policía o antes los grupos militares para las militares una de las maneras de lastimar era golpear en aquel entonces con la guía telefónica porque esos golpes en la cabeza son muy dolorosos pero no dejan marca no dejan moretón el ofendimiento el acto de me ofendo y me te retiro el afecto te retiro el afecto eso es un golpe muy fuerte de ese estilo no deja moretón pero lastima gravemente de manera tal que aunque ¿sabes? cuando dijiste esto de perder espontaneidad cuando uno empieza a hacer algo distinto de lo de siempre casi siempre tiene el sabor de lo no espontáneo porque no es lo que a uno le sale de modo que uno debe acostumbrarse a la idea de que las nuevas inaugurar nuevas conductas van a implicar no ser el de siempre y por ende no hacer lo que espontáneamente a uno le saldría pero ese precio hacer lo que espontáneamente me sale que es callarme que es retirarme que es encogerme no lo voy a hacer así que bueno bueno te ofendiste te voy a ver tiempo ¿sabes? voy acá al almacén porque vi que no hay tal cosa en la alacena te doy tiempo hasta esa hora oféndete hasta la una y media dale así después si me muero hoy o te morís hoy nos vamos a morir en paz no sé uno puede salir con el humor cosa que yo aprendí bastante grande uno puede simplemente salir con el silencio y seguir con sus asuntos o sea ante el ignorar el otro mi persona voy a ignorar que me ignora yo decido ignorar que me ignora veo a la niña que soy que se asusta que quiere repararlo que iría detrás que le compraría un regalo para ver si cambia voy a ignorar que me ignora voy a hacer un rico postrecito igual para la noche o sea voy a seguir viviendo eso es lo que le sucedería a alguien que ya resolvió este asunto Rosita si uno todavía no lo resolvió pero lo quiere resolver William James decía que uno podía actuar como si ya tuviera aquella actitud que quiere desarrollar entonces voy a hacer como que no me afecta no me afecta pero no para herir al otro sino simplemente no me afecta y lo que yo le deseo a Agustín es que pueda llegar a no sentirse afectado el otro es así yo no voy a sentir una basura porque dice no se sabe qué entonces bueno a lo mejor vamos cambiando la dinámica familiar ¿por qué? porque yo no voy a jugar más este juego pero no es que no voy a jugar para que los demás cambien voy a no jugarlo más porque me lleva vida tiempo, energía entonces voy a hacer otra cosa a lo mejor a Agustina se te ocurre otra cosa respecto de cómo obrar ante eso pero es hacer otra cosa aunque no nos salga espontáneamente y sostenerla en el tiempo y uno es posible que por último Rosita encuentre que la dinámica familiar o la dinámica de la pareja o la dinámica de una oficina cambió porque yo soy una pieza de ese rompecabezas y yo cambié Rosita la vida sí la vida trae cambios de hecho creo que nosotros hemos cambiado mucho desde que bueno comenzó todo este tiempo diferente por ejemplo bueno hay personas que dejaron de comunicarse por diferentes razones hace poco me pasó a mí en particular que sentí que alguien no no se comunicaba conmigo y le pregunté si había si yo había cometido algún error había dicho algo que le había molestado no 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 me dijo que no que no 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 tenía nada que ver con eso porque realmente me preocupó porque es una persona para mí muy querida y digo habré metido la pata pero no es que sea mi costumbre escanear a las personas para ver si si está bien lo que voy a decir o si está mal me parece que las personas no pueden condicionarse en tal grado de de vivir moldeándose a los caprichos de los demás es muy importante esto que decir yo también suelo cuando alguien se aleja preguntar si sin querer lastimé porque uno puede hacerlo y a lo mejor el otro no tiene herramientas para decir que lo lastimé entonces bueno si alguien desaparece y me importa por un lado pregunto y por otro lado si yo me sentí lastimada se lo hago saber para a lo mejor de lo que me entero es que ese día llegaba de acompañada a su hermana al sanatorio porque una moto no sé qué cosa entonces bueno uno entiende que me haya tratado de esa manera le doy la oportunidad al otro eso es saludable son vínculos más como reglas vinculares más maduras más conscientes entonces lo que si puede hacer esto Agustina lo que va a hacer es retejer su cerebro ese sistema de alarma que hace que ella escanee ya no va a estar todos tenemos un sistema de alarma alguien escanea hoy voy a ser abandonada alguien escanea si va a ser lastimado golpeado alguien escanea en este caso esto y creo redondeando y cerrando Rosita por distintas razones que estuve acompañando y porque bueno siempre el tema de acompañar en el buen morir aparece porque sea un curso lo que sea o dar clases sobre eso en distintos lugares la verdad es que cuando alguien recibe un diagnóstico muy difícil con un pronóstico muy difícil y con un pronóstico de corto plazo esa noticia reordena todo reordena todo creo que tomar la muerte por consejera como decía Castaneda entender nos hace nos hace discernir que es grave y que no vale la pena sostener este ofendimiento si yo supiera que esa persona va a estar uno o dos años más en mi vida vale la pena esto entonces bueno tal vez el otro se reeduca tal vez uno se reeduca así que bueno es un lindo modo de navegar la vida curiosamente algo que es triste pero nos ubica ante lo que es grave y ante lo que no así que bueno quisiera invitar bueno ahora estamos hoy es 23 de agosto del 22 no sé cuándo escucharán pero lo pueden googlear cuidar a tu gente subí algo ayer que tuvo muchos muchos comentarios y muchos muchas apreciaciones si lo buscan en Instagram en mi cuenta de Instagram o de Facebook subí algo que se llama cuidar a tu gente me parece que es perfectamente la cara amorosa de este asunto necesitamos cuidarnos a otros para ser felices no hay otra manera y bueno si uno no sabe cuidar tiene que la posibilidad de aprender así que si lo quieren googlear lo van a encontrar gracias Rosita vos siempre utilizas una cualidad que no no muchos podemos practicar quizás por ignorancia ser gentil eso eso no siempre puedo yo tampoco es difícil porque bueno la vida está áspera pero no ser ásperos entre nosotros es tan importante tan importante porque ahí si uno se da cuenta de que está lastimando a quienes quiere así que bueno esta columna ojalá sirva tanto para los ofendidos seriales como para las personas que ofenden sin darse cuenta necesitamos cuidarnos unos a otros y eso es la gentileza consciente sin duda que sí perfecto gracias Rosita gracias Virginia gracias Manito mi hermanito que hace edición de sonido un abrazo muy muy grande gracias que tengas un buen día gracias una muy buena semana gracias también por supuesto a nuestra preguntadora de esta vez a nuestra angustiadora de esta vez seguimos recibiendo preguntas siempre son bienvenidas hasta la próxima corazón hasta la próxima hasta pronto hasta pronto Virginia Gawel entonces abordando esta temática que hoy ha sido planteada por una joven desde la ciudad autónoma de Buenos Aires aquí tengo el nombre de ella es Agustina de ciudad autónoma de Buenos Aires que preguntaba acerca de los ofendidos seriales una actitud que bueno evidentemente venía de una raíz o de la raíz familiar hasta aquí hemos llegado pero no me quiero despedir sin antes recordarles a aquellos que quieran plantear alguna temática es más 54 9 23 23 52 64 97 y ahora sí llegamos al final por hoy de esta columna mapas para la vida de esta columna de esta columna de esta columna